Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos de un tema muy recurrente en la consulta, cuando los niños roncan. El tema del ronquido nocturno, como os comento, es un tema importante y un tema frecuente en la consulta de pediatría y es que la gran mayoría de las veces venís muy angustiados porque el niño o la niña roncan por la noche. Sin embargo debo deciros que existen una serie de circunstancias que pueden hacer que los niños ronquen por la noche de forma puntual y que no van a tener importancia. Lo más frecuente, lo más común es que los niños ronquen cuando están resfriados. ¿Por qué? Porque tienen una congestión nasal y le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, que cuando tienes una congestión nasal o tienes mucha mucosidad pues de noche es normal que ronquen. Ahora sí que es cierto que en el momento que te curas del resfriado pues dejas de roncar o por lo menos no con esa intensidad y esa frecuencia. Así que si el ronquido de vuestro hijo o de vuestra hija se limita a cuando está acatarrado, cuando tiene un resfriado o por ejemplo en época de primavera cuando está con la alergia primaveral no debéis preocuparos. ¿Cuáles serían los signos de alarma que nos deben poner en alerta ante un niño que tiene un ronquido persistente? Bueno pues si tenemos un niño o una niña que ronca repetidamente de forma intensa durante todas las noches o durante casi todas las noches y además se acompaña de algún otro signo que ahora os comento pues sí que tenemos que llevarle al pediatra a hacer una valoración seguramente por otro rino y puede ser que a veces incluso un estudio del sueño. ¿Y qué síntomas serían los que nos tienen que llamar la atención además del ronquido? Bueno fundamentalmente sería que el descanso del niño por la noche no sea el adecuado o sea que haya apneas del sueño que son pausas en la respiración en las que durante unos segundos el niño se queda sin respirar. Si el niño tiene pausas de sueño o apneas del sueño no va a descansar adecuadamente durante la noche va a tener como micro despertares así que por el día es normal que tenga más sonolencia que esté más tendente al sueño que esté más cansado o incluso que no rinda en clase. También puede ocurrir en el caso de los despertares nocturnos que el niño se despierte activamente en mitad de la noche nos llame nos busque para volver a dormirse pero otras veces no se llegan a despertar del todo simplemente son esos micro despertares que os comento que un poquito digamos que elevan el nivel de conciencia pero luego el niño se vuelve a dormir. Entonces por la mañana parece que ha dormido del tirón pero realmente no ha sido así y se le nota ese cansancio esa somnolencia aunque también debo decir que hay niños que se manifiestan más irritables o incluso pueden parecer que tengan un trastorno de ansiedad o estén como muy nerviosos o incluso puede aparecer que son niños hiperactivos y detrás de este trastorno realmente lo que hay es un sueño que no es reparador. Una de las causas si no la más frecuente que puede producir ronquidos nocturnos en niños pequeños es la presencia de las famosas vegetaciones. Las vegetaciones vamos a explicar en lo que consisten realmente son tejidos de sistema inmunitario son tejidos de defensa que va a formar parte también de las amígdalas de las famosas anginas pero no son lo mismo. Lo más importante en este punto es deciros que no es lo mismo la angina o amígdala que las vegetaciones o adenoides que son otro tipo de estructura que aunque sea digamos del mismo tejido está en una localización diferente. Las amígdalas te las puedes mirar simplemente abriendo la boca y mirando al fondo de la garganta te vas a ver la amígdala o la angina pero las vegetaciones no se ven a simple vista. Para ver las vegetaciones que están por detrás de la nariz tenemos que hacer una fibroscopia o mirar con un espejito especial y esto es una cosa que tiene que hacer el otorrino o la otorrino en la consulta pero no se van a ver a simple vista. Sin embargo hay diversos síntomas o signos que nos pueden poner en la pista de que el niño tenga un problema de vegetaciones excesivamente grandes o hipertrofia adenoidea que es como se llama en medicina a este problema. ¿Cuáles serían estos síntomas que nos pueden hacer pensar que el niño tenga las vegetaciones demasiado grandes? Pues aparte de los mencionados ronquidos son niños que suelen hacer otitis medias de repetición. ¿Por qué? Porque las vegetaciones al estar aumentadas de tamaño van a hacer que el oído no se airee con la facilidad que debiera airearse. Es decir que haya diferentes presiones a un lado y a otro del tímpano. Esto simplemente es entender que con esa hipertrofia adenoidea los mocos digamos del tímpano, los mocos del oído para que me entendáis, no se van a limpiar, no se van a depurar con la facilidad que se debiera, se va a acumular esa mucosidad en el oído medio y al final es lo que va a producir esas otitis. Son niños que van a hacer otitis con mucha facilidad, otitis de repetición, cuando estén cargados de mocos, cuando estén resfriados, le van a producir fiebre, seguramente lleven mucho tiempo tomando antibióticos y esta otitis de repetición y si tenemos además un niño que ronca pues nos puede hacer ponernos en alerta de que haya un problema de vegetación. Y otro signo característico del tema de las vegetaciones son aquellos niños que tienen retrasos en el habla o que no hablan claro, que hablan pero digamos que hablan como en su idioma, no les entendemos muy bien. Sé que debo decir que al principio del desarrollo del lenguaje es normal que los niños digamos hagan palabras diferentes o con fonemas distintos, que nos cuesta trabajo entenderles, pero suele ser una fase. Normalmente eso va mejorando con el tiempo. Como yo a veces les digo un poco en la consulta, así un poco de broma, como que hablan arameo, hablan su idioma y bueno pues esto digamos entre los 15, 18, 20 meses digamos entra dentro de lo normal. Pero si a partir de los 2 o 3 años tenemos unos niños que siguen teniendo como ese retraso del lenguaje, que incluso en el colegio nos dicen pues mira es que no habla claro, no le entendemos cuando habla o tiene un lenguaje muy pobre, pues algunas veces estos niños no hablan bien porque no oyen bien, porque tienen tanta cantidad de mucosidad en el oído que el sonido no les llega con claridad, ese tímpano no consigue vibrar y entonces ellos sencillamente hablan como escuchan. Por eso digamos que ese lenguaje no llega a desarrollarse, no llegan a pronunciar las palabras digamos con la adicción debida. Así que son estos niños que a veces se catalogan como retrasos simples del lenguaje o incluso pueden llegar a catalogarse de algún trastorno en la relación con los niños, incluso trastornos de espectro autista porque no se relacionan bien con los niños de su edad, del colegio o de la guardería porque como ni ellos entienden bien ni a ellos los entienden bien pues es muy difícil que puedan relacionarse con otros niños de su edad. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de un niño roncador o de un niño pues eso que tenga autitis de repetición o dificultades en el lenguaje? Pues el especialista que nos va a ayudar en este punto es claramente el otorrino que sea infantil pues mucho mejor porque va a ser la persona que va a determinar si realmente el tamaño de las adenoides o de las vegetaciones es un tamaño que va a dificultar el lenguaje o la audición o las complicaciones como las autitis. Así que lo principal es la revisión por el otorrino. Puede ser que el otorrino pida alguna serie de pruebas además de mirar las vegetaciones puede ser que pida una radiografía lateral para ver si hay algún problema en la aireación de los senos o en el tema de las vegetaciones y también puede ser que dependiendo del caso pues pida alguna otra prueba. Por ejemplo si vemos que hay problemas en el sueño que es un niño que no duerme bien, que se despierta mucho o que no rinde durante el día a veces se hacen pruebas del sueño y se ve todo el niño durmiendo se hace una serie de registros para ver si realmente ese sueño es reparador o no. Y en cuanto al tratamiento pues si realmente vemos al final tras la valoración por el otorrino que tenemos un niño con hipertrofia de adenoide o que tenemos un niño que ronca porque tiene las vegetaciones excesivamente aumentadas de tamaño pues al final la solución casi siempre va a ser quirúrgica. Las vegetaciones muchas veces no se retiran del todo simplemente como que las bajamos de tamaño como las rebanamos un poquito por así decirlo para facilitar el paso del aire a través de la nariz, a través de la nasofaringe. Así que realmente yo digo muchas veces no es quitarlas del todo es simplemente pues eso disminuirla un poquito de tamaño. Va a ser el otorrino el que decida si se tienen que intervenir o no se tienen que intervenir porque también hay niños que van mejorando con el tiempo simplemente porque el niño va creciendo y las vegetaciones no. Con lo cual al final pues el tamaño digamos de forma relativa va bajando y va mejorándose esa entrada de aire por la nariz. Así que no siempre es necesaria la intervención quirúrgica. Como os digo esto es algo que tiene que decidir el otorrino. Espero que el vídeo haya servido para resolver vuestras dudas en cuanto a los niños roncadores o los niños que tienen vegetaciones pero si os queda alguna duda por favor escribidme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!